Nosotros hemos llevado varias veces, como a otros lavaderos, nuestros vehículos, pero bueno, días no me consta que sea él el que dijo esto. Y bueno, que sea la justicia la que resuelva. ¿Le llama la atención esta denuncia por parte de Varela? Sí, me llama poderosamente la atención porque es un numerario que tiene trabajo en Londres, él no tendría que estar acá. Pero bueno, ya ha formulado la denuncia, nosotros nos vamos a presentar en estos días. Ahora no he podido ir porque la verdad que es mucho trabajo. ¿Y desmiente la situación de en vez de que las facturas salgan a nombre de los autos particulares de la Secretaría, salgan a nombre de ustedes? ¿Cómo se entiende la situación esta? Mire, yo la verdad que lo desmiento categóricamente y la verdad que me llama poderosamente la atención. No es la primera vez que me denuncia. Creo que esto está enmarcado en una causa personal que él tiene porque administrativamente se le ha pedido la baja. Y bueno, que cada uno se haga cargo de su responsabilidad. ¿Puede estar en connivencia con alguien para esto? Para mí sí, pero bueno, que sea la justicia lo que lo determine. Dos cuestiones breves. De las 32 denuncias, ¿cuál fue la más grave? Ninguna. Ninguna. Bien. En el caso este del joven que fue detenido en las últimas horas por amenazar a la gobernadora, bueno, usted, digo, en las redes sociales ha salido a, de alguna manera, apoyar esto. No sé si a parar de festejarlo, pero sí a apoyar la detención de este joven. Por supuesto, porque fue una amenaza, independientemente que sea la máxima autoridad de la provincia, fue una amenaza vertida por las redes en donde se agitaba a concurrir con Gomera y hacer desórdenes. Nosotros, esto que sepa bien la comunidad, que nosotros patrullamos virtualmente las redes y que cada uno, vuelvo a repetir, que cada uno sea a cargo de la responsabilidad que les corresponde. Si uno comete una irregularidad o un ilícito, y encima lo hace por los medios de comunicación, como puede ser hoy, que tienen muchísima vigencia las redes sociales, que se dan cargo. Por eso me parece muy bien que lo hayan detenido. Es un hecho grave llamar un golpe, doctor, ¿no? Es un hecho alarmante. Es gravísimo y por eso festejo que la justicia haya intervenido rápidamente en este tema.